Música Como me voy quedando en las entas viejas Juntito ya el toño por mis once gradas Cuando quiebre la mañana de mis villas no estaré Que el cielo de mi tierra cantaré Ah, dale, tonada y hasta la ley Esa es la bonita canción Música Nacimos de cogollos, recién del alma Que va dando la toma de mi guitarra Oye adentro que me crece como el niño en su niñez Y tonada que me quema, te dejaré Ah, dale, tonada y hasta la ley Esa es la bonita canción A todos los presentes van a dar tonada Con todo lo llano que hay en mi alma Cuando el aire se le vuelve a chocación alguna vez No se olviden que yo un día las canté Ah, dale, tonada y hasta la ley Esa es la bonita canción Ándale, tonada y hasta la ley Esa es la bonita canción Cansión Muchas gracias